Erika Emmer, ¿cómo estás? Déjame decirte, me encanta tu cabello, me fascina, ¿cómo lo mantienes? Él se mantiene solo. ¿Se mantiene loco? Sí, él se mantiene libre, como yo. Bueno, te felicitamos porque has entrado al Salón de la Fama de los Escritores y Autores de la Música Latina. ¿Cómo te sientes? Honrada, feliz, agradecida. Ha sido un largo camino de 25 años que se corona de muchas formas lindas este año, porque justo cuando se anunció la inducción, meses después, revienta despacito en las manos y ya estaba siendo premiada por toda la trayectoria de estos 25 años, que han sido muchos singles, más de 40 top singles, más de casi dos centenas de discos que me han grabado y quiero aprovechar para agradecerle a cada uno de los artistas que ha creído en mis canciones y que me ha acompañado en este camino y que me ha permitido acompañarles también. Así que muy feliz, muy agradecida, tanto con Desmond y Rudy que trabajan en esto para darle ese sitial a la magia que tiene el oficio de componer canciones, como a todos los colegas que han creído en mí todos estos años. Pero mira que la gente un poquito decía, bueno, ¿quién es Erika Ender? Porque la gente no lee los créditos. Claro, no lee los créditos, pero ya la gente que sabe, que está en el entretenimiento, que conoce todos los autores, compositores, son los que te han dado el honor de esta noche entrar a la sala. Claro, muchas veces los compositores viven en un mundo más anónimo. No es tanto mi caso, porque también tengo una carrera como cantautora y he hecho muchas cosas en la televisión también, pero la mayoría de los colegas están como en un mundo más anónimo y eso hace que de pronto la gente no entienda quién escribe las canciones. Pero creo que es muy importante eventos como este que realzan este oficio y que permiten que la gente conozca que está detrás. Muchísimas gracias y saludos.